En entrevista exclusiva para Yo Influyo, Salvador Abascal Carranza, candidato a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos narra cómo un acontecimiento lo marca en su vida para enfocarse en la defensa de los derechos humanos. Su visión filosófica lo inclinó a defender a quien más lo necesitaba. Desde el 88, por ejemplo, a mí, habiendo hecho yo campaña en Coyoacán, que era parte de mi distrito donde gané las elecciones en el 88, repartí yo tarjetas, quizá con mucha ingenuidad, con el teléfono de mi casa, para decir, me gustaría su servicio. Y resulta que en una de las zonas donde repartí tarjetas, fue en una zona totalmente de izquierda, totalmente adversa a mi formación política, que estaba llena incluso de banderas del PESUM y el PRD todavía no existía, y del PAN, y del Partido Socialista de los Trabajadores, y estaba también lo que sería ahora el PT. Y resulta que repartí y me dijeron los líderes que salieron a mi encuentro porque, bueno, anunciamos que iba a ir. ¿Usted de veras puede defendernos de algún...? Sí, aquí está la tarjeta. ¿Me llaman, por favor? Yo encantado de la vida. Vengo y los de... Estaban como burlones. No, bueno. Pero pues si fueran del PAN, sí, no, no, no. Aquí no hay ni un solo... No, no, aquí no hay ninguno. ¿Sí? Los que hay, algunos periodistas, después, con los que no nos llevamos. Pero... Pero PANista, ni uno solo. Bueno, está bien. De todos modos, vengo a ofrecer mi capacidad de gestión si en algún momento ustedes tienen algún problema, porque yo no voy a ver el color de los ciudadanos, sino su necesidad. Y eso es lo que me va a guiar. Bueno, está bien. Tomaron. Yo pensé que la iban a atender, la guardaron, porque un mes y medio después de las elecciones, ya habiendo tenido yo mi constancia de mayoría y todavía no habiendo rendido protesta. La protesta está constitucional. En agosto, mediados de agosto, me llaman a la casa a las cuatro de la mañana para decirme que si les ayudaba, porque estaban en un grave problema. Los granaderos estaban desalojando de su predio, un predio en el que habitaban 300 familias de precaristas, gente muy pobre, de un lobasal aquello. Los chavos de la zona le llamaban la marranera. El nombre oficial hasta la fecha es Santa Marta del Sur. Y yo sabiendo cómo estaban las cosas, pues les dije, sí, sí voy, porque tenemos un problema muy grave. Están desalojando y además están los bulldozers, destruyendo nuestras casitas de madera. Y entonces les hice una recomendación. Les dije, bien, si ustedes hacen lo que yo les pida, sí voy, si no, no tiene caso. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque si no me hacen lo que yo les pida, de aquí a que yo llegue allá, habrán sido hechos consumados y contra eso yo ya no podré defenderlos. Pero para defenderlos, tienen ustedes que mantener la propiedad o la posesión, por lo menos, del predio, sean o no propietarios y después averiguamos su condición jurídica. ¿Y cuál es esa condición que me está poniendo? Pues mire, primero, nada de piedras, nada de palos, nada de armas, ¿sí? Nada de insultos a los policías. Ustedes, no, pues es muy difícil porque ustedes son líderes de ahí. Hablen con todos los líderes, díganles que yo voy solamente, si se comprometen a que no van a injuriar a los policías, ni a lanzar las piedras, ni nada. Es que es la defensa de nuestro pueblo. Ya les estoy diciendo, si no lo hacen, no tengo, porque ellos van a tener esto como pretexto, ¿sí? Y hasta los van a meter a la cárcel por agresión. Segundo, que le pidan a sus señoras que se tiren enfrente de los bulldozers. Pero es que, ¿cómo? Sí, pero les voy a decir también el truco. Se tiren del lado derecho en posición fetal, cubriéndose la cabeza con las manos, ¿sí? Para que los golpes, si quieren las dos policías puedan defender los órganos vitales que están en la derecha. Toda la explicación de lo que es la resistencia civil pacífica, la auténtica, no la del PG. Y les dije, esto, pero es que los van a arrollar, no va a pasar nada. Porque los operadores son civiles, son padres de familia como ustedes. Y al ver a mujeres no van a atreverse a hacer nada. ¿Sí? No son gente desalmada. Ellos van a detener la máquina inmediatamente. Yo lo sé. Por eso se lo estoy pidiendo. No lo estoy mandando al matadero. Así es que háganlo. Entonces, esperen un momentito. ¿Sí? Como en unos segundos regresó. No, sí, sí lo vamos a hacer. Entonces voy para allá. Llegué entre que me vestí y llegué, fueron unos 20 minutos y efectivamente me encontré un panorama desolador. Los policías ahí paralizados, ¿sí? Custodiando las máquinas que habían destruido muchas casitas. Y a los vecinos replegados en silencio y las señoras en el dorazal tiradas en frente de los bulldozers, ¿sí? Esperando a que yo llegara o a que pasara algo. ¿Sí? Y efectivamente llegué yo. Luego, luego, este, me recibieron los líderes del campamento, ¿sí? Me llevaron donde estaba y me dijeron, cumplimos. Y aquí estoy. Aquí estoy porque ustedes cumplieron. Y les dije a las señoras, levántense, ya no va a pasar nada. Hablé con los policías y dije, a ver, ¿quién es su comandante? Pues estaba ahí en una patrulla allá a media cuadra. Fui a hablar con él y le dije, mire, soy el diputado, representante de toda esta gente. ¿Sí? Obviamente no había tomado posesión, pero, ¿sí? Me creyó, pues, mi cara estaba en los postes todavía. Entonces, ni siquiera tuve que sacar la constancia de mayoría. Dije, soy el diputado y usted se va a meter en serios problemas si no retira a la gente. Tengo órdenes, ¿sí? Yo tengo las órdenes de la gente a la que usted está agrediendo. ¿Sí? Ellos son los que me mandan a mí. Usted tiene que retirarse. Bueno, pero es que llame a su jefe y dígale lo que está pasando. ¿Sí? Que no va a proceder esto. Sí, habló por la radio y le dijeron que se retirara a dos cuadras. Esa fue la instrucción que recibió y la escuché por la radio. Está bien, dos cuadras está bien, nada más que se pongan nerviosos los vecinos. Y a los de las máquinas, nada más le dije, bájense y váyanse a su casa. O ¿saben qué? Mejor retrocedan con sus máquinas, sáquenlas a la calle donde venía, ¿sí? Y dejen el periodo desocupado. Sí, está bien. Como vieron que se retiraron los policías, que hará su fuerza. Que con algo pasó. Y este cuate, quien sabe quién sea, pero nos está pidiendo que nos retiramos. Nos retiramos porque no queremos broncas. Y se retiraron. A la mañana siguiente, todos empapados, nos fuimos a ver al delegado de Coyoacán. Esperaron. Llegó hasta las 10 de la mañana. Nosotros seguíamos ahí mojando las sillas, los sillones que nos dio. Hasta que llegó, ya tenía toda la información de lo que había pasado. Y el delegado no se vale lo que está haciendo. Tiene orden desalojen para que esta gente se... No, pues sí, búsquela. Enséñemela. Y luego veremos la situación jurídica del predio. En resumen, el delegado, yo lo acusé ante su jefe, que era entonces el regente de la ciudad. Lo destituyeron porque descubrieron que se quería quedar con el terreno. Que el terreno tenía problemas jurídicos. Lo descubrieron. Le faltaba poco tiempo para dejar la delegación. Y entonces digo, pues aquí me hago un buen terrenito. Y fue restituido. Y además le ordené, así al delegado, que les restituyera las casitas el mismo día. Para que pudieran dormir en la noche. Que usara la cantidad de trabajadores y de materiales. Es que yo sé que lo tienen. Porque hice campaña y conozco dónde están sus bodegas. Así es que se las van a reconstituir. Y finalmente, ya viendo los papeles, porque ya fueron saliendo ahí alguno que era abogado, con papeles ya todos resusados, un poco sucios, en donde se veía que había una sesión de derechos de la dueña del terreno. Ya había muerto una señora viuda de Volpi. Y entonces, con eso, fui al departamento central. Les dije, esta gente tiene derecho. No está regularizado. Pero este es un documento de sesión. Tenemos que ver la sucesión de la señora Volpi. ¿Sí? Para ver cómo viene la sucesión. Y seguramente ahí viene esto. Y todos pusiéramos el trámite. Hasta que se vio que efectivamente ya había muy pocos que sabían de esa sesión porque no entendían muy bien de qué se había tratado, que por qué no los habían desalojado. Ellos se sentían, para que ahí se lo fueron. Lo eran. Pero en ese momento ya eran propietarios. A fin de cuentas, gestioné sus viviendas. Se hizo todo el proceso con Fidesu, que era entonces la Fidesu, que es un recomiso de vivienda del Distrito Federal. Y se construyeron sus viviendas de pie de casa. A la fecha ya tienen sus dos pisos muchas de las viviendas. Tengo varios compadres ahí. Bautizamos a sus hijos su primera comunión, o 15 años, lo que sea. Pero ya todo el mundo quería que los apadrinábamos mi esposo y yo. En esta escuela les dimos beca a varias niñas de hijas de estos jóvenes que no tenían una gran capacidad económica. Dijimos, sus hijas tienen la beca toda la vida hasta que terminen la carrera. Y aquí terminaron varias muchachas su carrera y ahora son muchachos exitosas. Es decir, sí se puede hacer algo así. Porque los derechos, en este caso, no sabía yo que tenían el derecho de propiedad, a que no se desalojaran. Pero sí el derecho a la integridad personal, a su propiedad, como fuera. La propiedad era su casita. Quizá estaban en un terreno equivocado, pero su casita y sus bienes eran de ellos. Y se obligó a la delegación y al departamento del Distrito Federal después a que le restituyeran todo lo que habían destruido. Y no solo, ya con el tiempo, a construir ahí las casas para todos los... que no fueron las 300 porque 200 eran de otro partido. El partido oficial le dijeron nosotros con los de izquierda no creen nada. Hicieron sus casitas de un solo piso. Y luego les envidiaban a nosotros que hicieron un buen proyecto, con jardín y todo, bueno, hasta su pequeña capillita y su iglesia, la campana. Mi esposa y yo fuimos los padrinos de campana. En fin, es una historia que a mí me marcó porque vi que sí funciona el estar gente cerca de la gente, el cumplir con las obligaciones que uno tiene como servidor público, el que la gente a su vez responde adecuadamente. Si uno tiene un prejuicio de que esta gente es violenta y va a agredir y va a... y no va a aceptar la ayuda porque uno es de otro pensamiento político, ¿no? Todos esos prejuicios a mí, bueno, algunos que tenía se me acabaron, pero los más importantes míos también. Ellos hasta la fecha dicen, cualquier cosa que usted diga, licenciado, lo que quiera usted. Nosotros estamos con usted para apoyarle en la campaña que usted quiere emprender. Siempre me hablan, me buscan. Es una experiencia verdaderamente maravillosa porque fue de muchos años. Terminé yo mi gestión como diputado y seguí. decidió seguir viéndolos, ¿sí? Y seguí ayudándolos en otras trincheras. Para YoEnFluyo.com, Guillermo Torres Quiroz.